Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir una nueva emisión de Corso Gómez en vivo y tenemos al baterista, el especialista ¡Loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Aguanta a todos acá, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, 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 loco! ¡Saludos! No, sí, sí, lo digo de acá. No, 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 no ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Una, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Abre que esto es manquita! ¡A ver que te haces una con la palma allá de acá! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aquí lo que me hace! ¡Abre que esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el canal de aquí! ¡Se acuerdan en esta próxima! ¡Aquí lo que me hace! 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 ¡ifter de la hoy en la pared! ¡Ey,' ¡yé, ey, ya, ya! ¡Aquí lo que me hace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!